Hola queridas amigas y amigos de Región Visual, soy Marlene y quiero invitarlos a todos a la familia completa que exista en este fin de semana de a partir del viernes 17 a la fiesta de la cerveza de Limache, donde podrán compartir junto a toda la familia de mucha música, de artesanía, de comida exquisita también por supuesto degustaciones de cerveza, juegos entretenidos y mucho más. Los dejo invitados por este fin de semana a partir del viernes 17 en adelante, lo disfrutarán muchísimo. Un beso, que estén muy bien, nos vemos allá. Bueno, la verdad, en primer lugar, alcalde, muchas gracias por invitarme a formar parte nuevamente de este proyecto tan hermoso, que es algo real, es algo que han relanzado ustedes, Juan Manuel Concha también, con mucho corazón. Me siento orgullosa porque, bueno, soy de la quinta región y cuando uno es de acá, realmente siento orgullo de todas estas actividades, actividades lindas y actividades muy sanas, porque independiente que sea de la cerveza, no solamente esto es para ir a tomar cerveza, sino que es para tener un lindo paseo con la familia, los niños, hay granjas educativas, ahí están con verduras de la zona, verduras limachinas, ¿cierto?, que son maravillosas, de muy buena calidad, ya que la tierra es una tierra muy fructífera, una tierra llena, una de las mejores tierras de nuestro país, están en esa zona. También hay comida gourmet, ¿cierto?, hay unos stands, hay granjas educativas, entonces los stands que hay no solamente son de cerveza para que los adultos tomen y degusten, sino que también para los niños, las mujeres, hay artesanía, cosas hechas por las manos y con el corazón de la gente de nuestra tierra de limachia. Así que los invito, los invito de todas maneras desde el viernes 17 en adelante, muchas gracias por invitarme a formar parte de esto, me siento muy orgullosa e invitar a toda la gente que vaya a disfrutar un fin de semana realmente sensacional, un fin de semana que es nuestro, es de nosotros, de la Quinta Región.